¡Aplausos! Así es. Y del buen amor, mejor. Uf, porque no lo encontramos. De buen amor, es cierto. Pero querés querer algo, ¿no? Entre amor y buen amor. Bueno, ya empezamos así. Suele mencionarse, me da la impresión, que el amor a veces es de un modo sumamente amplio y que no remite realmente a lo que es profundamente el amor. Vos sabés que yo en mi consultorio, cuando a lo largo de mi vida he visto que a qué responden en realidad los conflictos realmente de la gente, más allá de la vestimenta externa que traen. No, problemas de amor, conflictos de amor. El amor es la esencia de nuestra... Es la vivencia, esencia, ejercicio de nuestra vida. Lo que buscamos es poder amar, ser amados, poder valorar y ser valorados, y de eso se trata nuestra vida. El amor es una relación. ¿Qué es ese amor? Suele distorsionar mucho lo que se dice. Y el buen amor es ese amor no tóxico, no contaminado, no todo eso, ¿no? Está bueno eso. Es decir, amor no tóxico y diría también... Que no tenga que ver lo tóxico, tiene mucho que ver con lo posesivo, ¿no? Yo acá, es también lo que mencionas, ¿sabés por qué? Porque parte de cuando yo digo buen amor es porque cuántas veces se habla de amor en relaciones que tienen muy poco de amor. Por ejemplo, cuando se habla de lo tóxico, tiene que ver con lo posesivo. Ser dueño del otro. Lo dañino también, ¿no? Que uno puede amar y dañar mucho al otro también. Eso es un amor. Entonces, yo creo que ahí no, por ejemplo, ¿ves? El amor genuino, ese buen amor que decimos que no tiene que ver con el poseer, el dominar, el invadir, lo daña, ¿no? No, por eso es el buen amor. El otro es el amor que puede estar tóxico. Por eso. Pero el amor bueno es el que dice Sting, if you love somebody, let them free. Si amas a alguien, déjalo libre. Que bueno, hay un montón de cosas que... Si amas a alguien, déjalo libre. Porque en realidad, cuando, perdón, cuando empezás a posesionar al otro, a creer que esto es de tu pertenencia, te arruinas vos y lo arruinas al otro. Es como que eso se mete... Si pretendés en el dueño del otro, terminás con el otro, terminás con la relación, terminás también, por supuesto, con vos. No te das cuenta que terminás con vos mismo. Así es. Pero ¿cómo se logra eso? Porque digamos que el gran porcentaje de la gente tiene esa conducta. De tener que ser posesivo por inseguridades, por varias cosas. ¿Cómo se logra? ¿Existe gente así? ¿Existe? ¿Gente sana? ¿Gente que no tenga esa cosa? Porque no lo hacen conscientemente. Más bien, no es malo uno, no es posesivo, porque sí. ¿No es cierto? Es por inseguridades. Sí. La motivación muchas veces es inconsciente, es inseguridad, es el miedo a no ser querido, el miedo a no ser valorado, los celos. Ahora, las conductas posesivas son conscientes. Es decir, vos tenés que ser como yo quiero, vos tenés que hacer lo que yo quiero y vos tenés que estar donde yo sé, no suele ser muy... No, pero lo que digo... Eso lleva a una cierta malicia porque sos consciente que estás haciendo lo que no está bueno. Pero hay una cuestión cultural, la estuvimos hablando bastante estos días acá. Sí, la semana pasada con lo de Gastón, después tenemos material de Banijón y... Con Gastón, exactamente. Con respecto a lo que también es cultural, porque uno se basa en una serie de cosas de cómo tiene que ser la pareja y cómo tiene que ser ese amor y cómo tiene que ser correspondido y todo eso porque hay un dictamen y hay algo y hay ejemplos y un montón de cosas que lo dice que es así. Y si te salís del molde, sos raro. Por eso digo que no es solamente la maldad del tipo posesivo o el tipo que no la deja ser o que le da ese sentimiento de que le pertenece y todo eso. Hay muchas cosas que están impuestas que tienen que ser así. Vos tenés que ir, trabajar y hacer... No sé, vos tenés que ir a todo el horario, tenés que comer a las 10 de la noche, tenés que comer toda la familia. No, en serio, pero... Totalmente. Pero que ya no es más amor, es otra cosa. Creo que lo dice algo muy cierto, que es, en el libro este de que hablamos cuando hablamos de buen amor, yo le puse un título para aludir a lo que vos mencionás, que es el shopping del amor. Yo creo que muchas veces quieren vendernos un modelo o modelos de amor, ¿no? Que se supone que son aquellos que tenemos que ejercer si pretendemos alcanzar lo que se debe y ser como se debe. Y eso es una falacia, y a eso terminás en realidad con una sensación de insatisfacción, de tristeza, de inautenticidad, ¿no? No tenés que ser de ese modo o como esa pareja o escuchar al gurú que te dice esa palabra o tomar esa píldora o mover esa neurona. El amor tiene que ver con un ejercicio, ni siquiera es un concepto abstracto, no me interesa a mí el amor como sustantivo, es decir, la idea helado. Me interesa como ejercicio de amar, fundamentalmente, y de ser amado, pero desde un lugar auténtico, ¿no? Ahora, atento a estas situaciones donde por ahí un tipo con malicia o sin, ejerce de un modo que no es correcto ni para él ni para su pareja o para su hijo o para su familia, lo que fuere. ¿Aprende a amar? ¿Se aprende el amor? Qué bueno esto. Porque en realidad esta... ¿De qué se trataría en todo caso aprender el amor? En primera parte es tener más o menos claro quién es uno, reconocer que hay un otro. Una de las cosas fundamentales es en el amor como en la vida, como en las relaciones, es tener registro de que hay un otro. Si yo pretendo que las cosas sean solamente como yo soy o lo que yo quiero y que el otro tiene que ser una... o un espejo mío o adaptarse a lo que quiero, ahí es muy difícil poder tener un vínculo verdadero. Claro, total. Egoísmo, narcisismo... Y entonces al no haber un otro no puedo ejercer eso que llamo amar y ser amado. La media naranja, dice. ¿Cómo? La media naranja, usted habla. La media naranja que creo es una de las grandes falacias, ¿no? Es uno de los grandes mitos. Además es espantosa. No quiero desprender. Es un verso total. Es un verso total. Es comercial. Es comercial. De los dibujitos que te guardaron. Me refiero a las gemelas. O corten la media naranja está bastante bien. Sí, lo hay cortado. O corten la naranja. La media naranja es un mito mefasto. Porque en realidad la media naranja sería si me miro al espejo y me doy un beso. Claro. En mi caso le da muy mal gusto. Enamorarse de uno. No, ¿por qué? Estar enamorado de uno. Estar enamorado de uno, claro. Es decir, no poder amar. No, claro. Porque amar necesita de un otro y necesita justamente de eso que no es... La complementación. Exactamente. La media naranja supone como una especie de juxtaposición perfecta. Eso no existe. Y eso tiene que ver con lo que vos preguntabas, ¿no? Que es reconocer a un otro. Y qué quiere decir? Que vamos a amar a un diferente. Te amo a vos que sos diferente a mí y habrá cosas tuyas que me gustan y otras que no. Y lo que intentaremos hacer juntos es encontrar una armonía. Una armonía, ¿qué quiere decir? Una melodía perfecta, no. Una integración donde podamos renunciar y aceptar cosas para poder divertirnos, tener placer, alegría, fundamentalmente para tener un proyecto. Claro. Se puede estar... Y ser incondicionales. Guau. No sé, yo no estoy de acuerdo con esto. ¡Cámon! Ser incondicional... ¿A qué llamamos ser incondicional? Y ser, digamos... Ser un soldado tuyo, ¿no? No, darnos fidelidad eternamente y desearnos solamente entre nosotros, nada más. No, pero eso no es tampoco este real. Vos porque tuviste una mala ubicación. Pero podés tener una mala intermisionación. Pero eso también es... No es solo la pared. Por momentos, uno no sabe lo que le va a pasar de acá a la muerte. Te puede pasar que estás enamorado incondicionalmente de una persona por el sentimiento y te podés enamorar de otra y bueno, también sucede eso en la vida. Eso le voy a preguntar yo. A ver, doctor. Para mí podés estar enamorado de dos, de tres o varias personas. No sé si se enamoran. Bueno, no sé si tanto. ¿Parejas o parejas? No, yo estoy hablando de parejas. No, por ese término. Yo estoy hablando de parejas. Espera, espera, organizamos por eso. Amigos amamos a 20 personas. Ah, no, decirle empezar con una pareja, enamorarte de otra, cambiar. Y seguir enamorando de otra y totalmente amar a otra también. Yo estoy hablando del deseo. Puede pasar, ¿o no? Es una locura. Yo lo veo así. Yo creo que lo que Mexel llamaba la incondicionalidad me da la impresión. Al deseo. Hablas más de un compromiso, me parece. Claro, exacto. Que tiene que ver cuando nosotros amamos supuestamente se supone que tenemos un compromiso y queremos ejercer ese amor donde tratamos de trascender un poquito a la individualidad en la cosa más simple. Hay un proyecto, hay renuncia también porque queremos ser libres, hay imaginación, hay un crecer. Por supuesto que el amor necesita de un compromiso y de sinceridad y de lealtad. Si no, bueno, tendrás otra historia difícil que alcances esa trascendencia humana no divina pero que te permite una relación de verdadero amor. Ahora, ustedes hablaban de enamoramiento. Yo no coincido con que te podés enamorar de dos personas simultáneamente porque justamente el carácter mágico del enamoramiento remite a que... Es encatzarte con uno solo. Te encantilás con esa persona, claro. El problema del enamoramiento es que no es el amor en el enamoramiento. No. Hay dos solamente en el mundo. El enamoramiento es vos, yo, la época de los extremos. El enamoramiento todo es lindo, ¿no? No verle las fisuras al otro. Ahí sos perfecto. La semana pasada hablábamos de eso. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Seis meses y un año? ¿Ese es el flash? Muy buena. ¿Vemos todos? Yo dije un año y seis meses. El amor viene después. Yo decía que el amor se construye después porque ese primer flash es en todo. Yo estoy de acuerdo. El enamoramiento. El amor que decía el que te dice igual cosa y te reís. Contale en el par de anel pero es muy gracioso. Eso estaba diciendo. Yo no sé cuánto dura. Ay, qué lindo, KKP. Ay, te amo, te amo. Eso dura un tiempo. Ay, no importa. A los dos años le decís para... Yo no sé cuánto dura pero sé que no dura toda la vida. No. Porque para que haya un cierto progreso, haya una cierta posibilidad de desarrollo, el enamoramiento puede convertirse en amor. Claro. Vos sabés que había un... En cualquier momento creo que... No, no, no se va. Este sillón me parece que está complicada. O está en balearte. Parece que sí pero está drede para que usted juegue. Son como etapas. Hay una etapa de enamoramiento que no es amor donde es como ustedes decían, ¿no? Estar encajado, todo es la... La magia. Todo perfecto. Los cinco minutos parecen 20 horas cuando llega. Las mariposas en la panza y la cámara lenta. Ella come fideos con tuco y cuando se le cae el tuco decís es increíble cómo se le bordea. Claro. Y a los cinco años decís que asquerosa limpia. A los cinco años decís no la puedo sacar a comer porque es un problema. Ahora, en un determinado momento esa relación de a dos extremos, ¿no? Algunos llaman la... Algunos... Había un señor italiano que lo llamaba la era de los dioses, ¿no? Porque era todo... Pasamos al amor. Si podemos. Es que se pasa, claro. Si podemos. Y el amor sería como la república. No sé si se recuerdan lo que era la república. Las instituciones, la república y todo eso. No, el amor es eso. Cuando le ves todos los defectos al otro y sin embargo así lo vas a aceptar y lo vas a querer y lo vas a amar. Quiero decir, cuando le empezás a ver las fisuras que el otro tiene y las aceptás igual. Es decir, el amor no solamente es poder ver los, entre comillas, defectos según mi visión. Sí, lo que no te guste. Sino también poder quererlo, ¿no? Pero sobre todo integrarlos en algo que me permita vivir. Pero ¿sabes qué? Fundamentalmente ahí en ese compromiso de amor, pasar del enamoramiento al amor, poblar la relación. ¿Qué quiere decir poblar la relación? No que tengan amantes. Muchos amantes. Sino que hay terceros que además de vos y yo y la magia y los extremos, también vos tenés tu vida en otros aspectos. Vienen, trabajan, tienen amistades, tienen aristas que no se comparten con el otro porque hay cosas que son absolutamente individuales. La famosa media naranja no existe. Y empieza lo simbólico, el lenguaje, la alusión, la distancia. Bueno, eso que llamamos una relación integrada de un modo en un contexto en el mundo puede convertirse en amor. Ahora, muchas veces no se logra. No sucede. Muchísimas. Entonces, lo que suele decirse es, pensé que estábamos en un amor apasionado y no pudo ser. No. Estabas en el enamoramiento, en la época de la idealización, de la magia. El amor es un trabajo. No pasa nada en la fase. Ahora, qué loco que hablamos, digo, qué loco, o pregunto, antes que sabe más. Hablamos de todo lo que hablamos de amores, de las relaciones entre personas para ponerse en pareja. Dejamos de lado el otro amor, que no se discute. El amor por un hijo, el amor por la madre, el padre, el amor por un amigazo, el amor por un animal, por un perro. Esos amores, o sea, son varios amores, pero a la vez es un solo amor, el sentimiento es lo mismo, es diferente a cuando uno busca a novia. Qué buena pregunta, porque en realidad son versiones del amor, no es así. En el libro, en realidad, me alegra que me preguntes esto porque trabajo bastante. Lo teníamos ensayado. Trajo dos libros de regalo. Qué buena pregunta. Ahora él me tenía que decir qué buena pregunta y yo ahora le paso un cien por abajo. No, está bien. Hay distinto que te dice amor. El amor, por ejemplo, vos mencionaste el amor padres-hijo, ¿no? Sí. Bueno, hablabas de aprender a amar. Uno de los lugares donde se aprende a amar es en la posibilidad de ser amado por los padres, de ser amado en el contexto, en el futuro. Ahora, ¿qué significa ser amado por los padres? Que se lo proteja, se lo quiere, que haya una disponibilidad para meterse en el mundo del hijo, para darle libertad. La famosa canción de Sting que vos decías, por algo que decías, ¿no? To be free, de que sea libre, no que sea un apéndice de uno. Y disponibilidad también significa poder compartir el mundo de él, no que él sea lo que yo quiero, ¿no? Si yo me dedicara a la filosofía, no diría, no sabés qué bárbara la relación con mi hijo, qué bien que no. ¿Quién era Sócrates? Claro. ¿Sócrates es un filósofo? No. No, ahí al pibito lo estoy. Eso no lleva a nada, la boca. Eso es meterlo ahí en tu mundo en lugar de poder vos compartir. Y hay cantidad, ¿no? De estudios jurídicos y médicos e hijos y, ¿no? Que se han dedicado y le han armado toda la vida, pero también por inseguridad y esas cosas. Digo yo. Ay, el amor es universal, el amor es... Hay gente que le pasó eso que tiene un padre de la misma profesión que ellos y tiene una hija también de la misma profesión. ¿Será eso? Claro. Mi padre y mi hijo. Mi padre era también, claro, era psicólogo. Ahí está. Y tengo una hija que también... No la que es amiga de tu hija, no la actriz. María. No la actriz, claro. Esa es muy amiga de la hija de mi hijo. Si no, este... Bárbara, que tiene escrito un capítulo de este libro. También. Pero ahí lo que se hace, ¿sabes de qué se trata? Si hay un amor genuino, debes que refundar lo que haces. Ponerle tu nombre, ¿no? Convertirlo en propio. A veces es mucho más fácil empezar de cero que hacer propio lo heredado, ¿sabes? Mira, qué lindo. Es un trabajo, pero que vale la pena y que tiene que ver con esto que decía Montello de ser libre, ¿no? Ahora, que ese amor que suponemos universal y que no falla nunca a los padres cuando siguen... No, no es cierto. Lo que pasa también que hay que... El libro está lleno de... En este mundo actual donde todo lo tenés que tener bajo la suela, donde tenés que ser exitoso, donde tenés que hacer esto, también tenés que... Hay que tener huevos para decir... Sí, das libertad o no tenés por qué ni dar libertad. Vos tenés que ganarte la persona día a día para que sea tu amigo, para que sea tu novia, que tenga ganas de estar con vos y vos con ella. Hay que trabajar. Por elecciones, sin ataduras, no por elección más que por obligación. ¿Cuántas cosas es importante que dijiste? Mirá lo que dijiste. Un poco genial. Hablaste de coraje. Bueno, no sé para qué vinimos, que está bien, todos los montes. No, no, fue parejo. Fue parejo. Fue parejo. Fue flores a todos, Mex, dale. Lo que pasa es que no dijiste nada que lo motivara. Ahora va para México también. Tampoco... La idea del coraje. A ver, cánese. La capacidad de seducir con esa música y con ese humor. No, no, ese es chamus. No, no, un beso. No, un beso ya. Ese es un mal amor, basta. Todo armado un stand-up, viste, pí, 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 pí. No, pero está bien. Qué lindo el libro. Me lo voy a llevar yo. El colchón arriba del piano ya directamente. Te duerme así. Pero dijiste algo que valdría apenas si tengo medio segundo de decirlo, y es el... Hablaste de la labor creativa del amor. Me parece muy solemne así, pero dicho en palabras más fáciles, amarse, amar... Es también un ejercicio que hay que practicar. O sea, no viene solo. Como la felicidad, viste, no es que la encontrás y nace un día. O la buscás y la construís o no está. Claro. Y entonces hay eso que vos llamabas el escuchar, el seducir. Claro. De eso se trata también... Hola. De eso se trata... De eso se trata el buen amor. También el buen amor. Ahora, para cerrar y concluir y a ver si opinan lo mismo. Disfrutar el placer. Ha venido... No me acuerdo el nombre del filósofo, el hermano de... Sandriver, Darío. Darío Negro Dolina. Viene él y hay un tema que estoy seguro que nunca falle y siempre te quedás con ganas. El amor. Sí, más bien. Es un tema que da para hablar... Y es rarísimo el amor. Mucho. Para opinar. Mucho. Hay diferentes ejemplos. Mucho. Hay gente que no le interesa. Basta, Gerardo, basta. Gente que no... No, pero es un tema... Hay gente que no está muy capacitada tampoco para poder meterse en ese ejercicio de amar y ser amar. ¿Cuánto aislamiento hay hoy en día? ¿Cuánta superficialidad en la relación? Y después no se entiende por qué hay insatisfacción. ¿Cuánta inautenticidad hay? Insatisfacción es una buena palabra. Hay gente que no ama nunca en toda la vida, por ejemplo. Sí, claro. Hay gente que está muy discapacitada para esto. Discapacitada. Yo uso eso, discapacitado en el amor. Eso es una buena palabra porque no está capacitado. Vamos, Gerardo se está muriendo con la palabra. Señores, ¿de qué hablamos cuando hablamos de buen amor ese libro? El señor Abay ha sido un placer, José, tenerlo con nosotros. ¡Que vuelva, que vuelva! ¡Que vuelva, que vuelva! Muchas gracias por invitarme. ¡José, volvés! Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos con más pura química. Dale. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor.